hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal camilo adobe y hoy voy a explicar un vídeo de algo que es un tema que ha estado recurrente en las redes sociales las últimas semanas y es el tema que tiene que ver con las políticas de adobe las políticas de uso el tema de la licencia porque esto ha creado mucha confusión en la comunidad de usuarios de adobe alrededor del mundo también he visto muchos vídeos muy escandalosos diciendo a la gente prácticamente que no utilice los programas de adobe que los van a robar que les van a robar la información etcétera etcétera entonces pues como mi canal es adobe prácticamente en todos los vídeos y ese es el tema central de lo que yo enseño me parece que es pertinente hablar de este tema así que vamos a ocupar unos minutos para hablar de esto bien antes de empezar chicos recuerden que mi sitio personal es experto adobe puntocom y yo dictó clases personalizadas de todos los programas de adobe si quieres una clase personalizada que me dedique a ti específicamente para enseñarte photoshop illustrator in design after effects premiere o algún programa de adobe puedes contactarte conmigo esta es mi página experto adobe puntocom y aquí está mi whatsapp donde vas a poder contactarte conmigo y abajo puedes encontrar todas mis redes sociales para que me sigas también mi sitio web empresariales training go puntocom puntocom donde ofrecemos lo que se llaman los cursos de certificación si te quieres certificar como adobe certified professional cuentas con un enlace certificaciones certiport donde vas a encontrar todo lo referente a las certificaciones adobe certified professional certificaciones internacionales adobe así que si quieres entrar acá puedes hacerlo y también contactarte con nosotros para cursos de certificación y ya sin más preámbulo vamos a empezar resulta que de todos los vídeos que han salido adobe específicamente sacó un vídeo oficial que yo lo tengo aquí abierto y noten ustedes que estoy directamente en el canal de adobe oficial o sea esto no es de pronto gente entusiasta que tiene canales o un canal x o y de adobe no este es el canal oficial de adobe y esto de hecho ya es un vídeo que salió el 18 de junio del 2024 se hace bastantes días y de hecho pues pensé que no era importante tocar el tema pues porque se había hablado mucho pensé que no era pertinente pero la verdad que ya me está preocupando porque es que estoy viendo mucha desinformación y he visto en las redes gente que ya prácticamente sataniza todo lo de adobe y pues me parece que es importante primero analizar y objetivamente estudiar qué es lo que está pasando antes de asumir juicios verdad entonces miren lo que dice este vídeo en este vídeo habla una persona que dice que es la abogada legal o hace parte del grupo de abogados de adobe no por eso dice que es una abogada del equipo legal entonces vamos a darle clic y vamos a escuchar entonces fíjense que dice que pues va prácticamente a clarificar todos estos temas y yo se los voy a ayudar a entender un poco porque aunque el vídeo existe hay algunos detalles que pronto la gente se va a confundir vale entonces por eso quiero ir colocando el vídeo y les quiero ir explicando vale entonces dice que va a utilizar un lenguaje muy fácil vamos a adelantarlo un poquitito por acá donde ya comienza a hablar de los puntos en concreto dice punto número 4 su contenido de hecho en este vídeo que yo se los voy a dejar acá en el enlace para que ustedes lo vean fíjense que aquí está el enlace que nos lleva directamente a las condiciones de uso y pues aquí ya están en español verdad entonces vamos a irnos al punto que la abogada nos está diciendo que es el punto número 4 listo entonces vamos al punto número 4 y aquí está dice su contenido dice contenido significa cualquier texto información comunicación o material como archivos de audio archivos de vídeo documentos electrónicos o imágenes que usted cargue importe o incorporen los servicios o el software o cree utilizando los servicios del software bueno esto es lo que dice acerca de lo que es el contenido bien ahora me parece que acá es importante aclarar un detalle que muchas personas aún no saben y es que cuando se habla del contenido de la nube como tal hay algunas licencias que ya no cuentan con contenido en la nube es decir yo hice un vídeo de eso en febrero de este año ya hace algunos meses donde yo expliqué que adobe ya eliminó lo que son los archivos sincronizados de las licencias de estudiantes y profesores y lo que son las licencias autónomas solamente en las licencias empresariales o para equipos se sigue manteniendo el servicio de nube lo que se llaman los archivos sincronizados yo por ejemplo tengo la licencia de estudiantes y profesores y yo ya no cuento con ese servicio vale entonces de hecho voy a entrar acá un momento entonces si tú tienes por ejemplo la licencia de estudiantes y profesores dijo de hecho si quieres o piensas abrir esa licencia en este momento tú no tienes archivos sincronizados como decir un google drive como decir icloud como decir one drive no que es el servicio de microsoft o todos estos servicios de nube adobe pues por muchos años tuvo ese servicio de nube pero ya no lo tiene ya no lo tiene viene que yo me meto acá archivos y yo lo único que tengo son los llamados cloud documents entonces hay que empezar por ahí verdad porque cuando le hablan a uno de documentos de la nube la gente ni siquiera sabe pues de qué le están hablando bueno pues todos los que tengamos licencia de estudiantes y profesores o licencias autónomas o la verdad yo te pediría o te daría más bien el consejo que revises tu licencia dependiendo del tipo de licencia pueda que no tengas archivos sincronizados entonces como en mi caso yo no tengo archivos sincronizados lo único que tengo son los archivos de la nube no que eso también lo explica en otros vídeos que son archivos ahí se de illustrator cloud archivos psdc de photoshop document cloud archivos xdc que ya están un poco en desuso pero recientemente tuve que hacer por ahí un prototipo en xd que me pido un cliente y lo puedo seguir usando de hecho y pdf de document cloud obviamente pues si fotos todo lo que es el servicio de lightroom fotos que también lo expliqué en otro vídeo donde yo expliqué todo lo de creative cloud esto es lightroom fotos se llama así el servicio está en la página lightroom.adobe.com entonces todo esto si está en la nube hay que decirlo todo lo que son nuestras fotos que hayamos subido bueno todo eso si hace parte de la nube pero quiero decir que pueda que los archivos sincronizados no estén o sea eso me parece importante porque pues hay mucha gente que ya estaba pensando que se le iban a meter a revisar todo su contenido de la nube no o sea dependiendo de lo que tengas en la nube yo en este caso lo que tengo son fotos pues fotos que yo tengo por ahí de trabajos o de cosas que yo he querido subir a mi servicio de nube ok entonces miremos lo que dice acá la abogada vamos a darle play bueno de hecho miren que ella hace la explicación de qué contenido hablando del contenido su contenido es el contenido que dice usted es el propietario nosotros no entonces fíjense que de hecho acá lo aclaran dentro de los términos de sí creo que se llegó a causar una confusión porque creo que hubo fallas en el lenguaje de la forma como adobe lo comunicó quizás no fue el mejor si hay que decirlo también pero pues acá lo están aclarando listo entonces dice su contenido es su contenido usted es el propietario nosotros no lo están aclarando vamos a ver que lo que dice por acá hablamos un poquitito dice contenido significa texto información comunicación o material como audio vídeos bueno eso es lo que vimos acá verdad que estamos viendo acá en esta parte listo y acá donde dice propiedad vamos a leer dice entre usted y adobe usted como usuario empresarial o usuario personal según corresponda conserva todos los derechos y propiedades su contenido no reclamamos ningún derecho de propiedad sobre su contenido listo es importante esa aclaración bueno entonces dice que segundo nosotros no entrenamos la inteligencia artificial fíjense lo que dicen acá y de hecho está hablando acá del punto 4.3 no tenemos el 4.3 dice licencia sobre su contenido el apartado 4.3 significa esto creo que lo han colocado hace poco esto significa o sea como para darle más claridad a la gente dice usted es el propietario de su contenido pero para poder utilizar nuestros productos y servicios necesitamos que nos dé permiso para usar su contenido o cuando su contenido se almacene o se procesa en nuestra nube este permiso se llama licencia no entonces es como que pues su o algo y pues se necesita un permiso para que ese contenido se pueda subir esa licencia nos permite ofrecerle nuestros productos y servicios por ejemplo si desea compartir su contenido o publicarlo en behinds porque es su contenido no es nuestro lo reiteran esta licencia no nos otorga permiso para entrenar modelos de ella que eso fue un rumor de los más fuertes que yo escuché por ahí en redes sociales que estaban pensando que no pronto gente que son fotógrafos o gente que toma sí pues fotos incluso diseñadores o gente que tenía su contenido pensando que tanto sus diseños como sus fotos los iba a utilizar adobe para entrenar la inteligencia artificial de adobe firefly y entonces pues acá están desmintiendo eso verdad entonces dice específicamente esta licencia no nos otorga permiso para entrenar modelos de guía generativa con su contenido o el de sus clientes tampoco entrenamos modelos de guía generativa con su contenido o el de sus clientes a menos que haya enviado el contenido al mercado de adobe stock que pesado esto que es la plataforma donde está todo lo que son los recursos de adobe y sí que es cierto que yo puedo como usuario común y corriente subir contenido allá venderlo comercializarlo y todo esto entonces se puede también no digamos se puede si yo quiero también le preguntamos si le gustaría ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicios pero nunca es obligatorio cuando elige ayudarnos a mejorar nuestros productos necesitamos una licencia limitada para su contenido con ese propósito específico entonces ahí lo está aclarando vamos de nuevo por acá entonces eso es un poco lo que habla acá también dice que estamos hablando acá el punto 2.2 vamos a remitirnos al punto 2.2 entonces vamos por acá arriba entonces dice el apartado 2.2 significa nadie más que usted es propietario de su contenido vuelve y lo reitera pero necesitamos acceder a este según sea necesario para el funcionamiento de las aplicaciones y los servicios de adobe limitamos nuestro acceso a fines muy específicos revisamos el contenido que se encuentra en nuestros servidores para detectar ciertos tipos de contenido ilegal aquí creo que es donde adobe está colocando el dedo donde está colocando su atención y donde está haciendo como una restricción especial y esto pues ya son como unas políticas de ellos pero son específicos en ojo con esto porque creo que está la parte más importante del vídeo dice como material de abuso sexual infantil u otro contenido o comportamiento abusivos por ejemplo patrones de actividad que indican correo no deseado o suplantación de identidad el llamado phishing comenzamos este proceso con una revisión automatizada que realiza una máquina pero si nuestros sistemas automatizados u otro usuario detecta un problema una persona ya real puede revisar el contenido para confirmar si es legal o abusivo entonces dicho de otra manera pues tienen como unos algoritmos que hacen unos barridos especiales dentro del almacenamiento detectando contenido que sea de este tipo de abuso sexual infantil yo sé que esto puede ser un poco confuso desde el punto de vista que uno podría pensar no sé estoy haciendo una campaña a ver qué tal que yo como empresa de publicidad estuviera haciendo una campaña en contra del abuso infantil y yo tuviera fotos de niños pues no desnudos para digamos un semidesnudo pero para aplicarlo en una campaña no porque yo esté haciendo eso no estoy colocando un ejemplo que se me acaba de ocurrir entonces supondría yo que de repente podría llegar una alerta adobe como de que encontramos esta foto pero ya una persona real la va a revisar la va a analizar ya podríamos decir razonablemente y ver si ese contenido hace parte de estas políticas que es lo que ellos quieren hacer como una restricción porque es un tema sensible yo entiendo que pues es un tema que ellos no lo quieren como patrocinar ese tipo de de usos con sus licencias que de repente en otros tipos de almacenamiento de nube no importe hay mucha gente que de repente puede tener material de estos en google drive en otros sistemas de nube como icloud como one drive y prácticamente las empresas no se meten en el contenido que tengan o sea algún contenido que sea ilegal pero adobe si se está metiendo específicamente en este tipo de cosas que les acabo de aclarar listo ahí es donde está el detalle es eso lo que ellos están queriendo decir vamos a ir un poco más adelante vamos a ir por acá dice vamos a la parte 2 bueno está la parte 2 dice que están expandiendo un poco más la explicación del contenido y es lo que les acabé de decir no básicamente si dice que nosotros no vamos a escanear o revisar su contenido local que se había sido también como otra queja que la gente pensó que teniendo la licencia pues como que a veces iba a meter a revisar todo tu contenido de tus discos duros y todo eso y pues acá lo están aclarando también que no haber escaneos ni revisión local de contenido local local no o sea no se hacen escaneos o revisiones locales pues porque pues porque no o sea o sea adobe no tiene acceso a tu computador como tal sino es al servicio de nube como tal si pues ahí lo dice que es que lo está aclarando verdad que es en nuestros servidores ellos no quieren en sus servidores tener ese tipo de contenido ahí lo está diciendo si ven entonces aquí está toda la aclaración chicos por eso es importante que nosotros abramos todo esto porque fíjense que acá lo está explicando en este caso está hablando del punto de que es análisis de contenido con contenido en la nube sujeto a sus derechos de exclusión podemos realizar análisis de contenido en la nube para poder comprender cómo nuestros usuarios utilizan nuestros servicios y software a fin de mejorar su interacción con los mismos brindándole recomendaciones y personalizar su experiencia obtenga más información sobre su derecho a renunciar a que analicemos de su contenido a que perdón a renunciar a que realicemos análisis de su contenido verdad entonces sería bueno también leer esto y lo que son los datos de uso los insights de análisis de contenidos se pueden utilizar para informarle sobre nuestro marketing sujeto a derechos de exclusión y consentimiento con respecto a nuestro marketing pero fíjense que está siendo muy claro en ese sentido entonces qué es lo que está específicamente en donde están poniendo la restricción verdad viene que el f vamos a ir al f dice el f y a generativa no utilizamos su contenido local o en la nube para entrenar modelos de y a generativa excepto el contenido que usted elija bueno eso ya lo habíamos dicho y acá lo está diciendo de nuevo verdad entonces por acá también dicen en el punto g revisión humana que es esto nuestra revisión humana del contenido de la nube en el caso del contenido de la nube la revisión humana puede ocurrir en determinadas circunstancias acá lo explica también con más detalle cuando nos lo solicite por ejemplo por medio de nuestro equipo de soporte listo cuando permite que su contenido de la nube está disponible públicamente pues como cuando yo lo publico o lo subo directamente adobe stock para comercializarlo cuando bueno comercializarlo o compartirlo no porque creo que también hay una opción de compartir nada más cuando su contenido en la nube se identifica o denuncia como ilegal o abusivo vale entonces si ven o sea eso lo que yo les decía hace un momento si se identifica o algo yo a ver llega a haber al menos alguna sospecha entonces si va a haber una revisión humana cuando opta por participar en un programa en versión preliminar beta o de mejora de productos bueno eso ya es otro tema si cuando yo quiero si yo quiero participar como tal en revisiones de programas beta en ese caso también habría una revisión humana bueno vamos a irnos un poco más adelante a ver qué más dice por acá dice que este es el final del vídeo y pues ahí digamos que está haciendo otra vez énfasis en el punto 4.2 que ya vimos hace un momento que tiene que ver con derechos de propiedad no pero creo que adobe acá básicamente lo que está diciendo en resumidas cuentas es tu contenido es tuyo no es de nosotros nosotros nos vamos a meter en eso no nos vamos a meter en tus discos duros no vamos a utilizar tu contenido para nada ni para fines promocionales ni vamos a entrenar nuestra inteligencia artificial lo está aclarando en las políticas es decir está súper claro no puede haber derecho a confusión es decir no se va a meter a tu equipo pero si está haciendo unos barridos específicamente para no entrar dentro del patrocinio o como permitirlo de alguna manera tener el tipo de contenido que es abusivo lo que ya les expliqué pero no va a ser entrenamiento de inteligencia artificial con tu contenido no va a robar tu contenido no va a coger tus diseños para venderlos no va a quitarte los derechos de autor sobre tus diseños sobre tus trabajos absolutamente no lean ustedes mismos si quieren todo este contenido chicos aquí les voy a dejar abajo los dos enlaces tanto el enlace de adobe como el enlace de los términos y condiciones para que ustedes lo lean y vean la aclaración que dio adobe que me aparece absolutamente válida vuelvo y reitero creo que si hubo una confusión al principio que creo toda esta ola de información y de desinformación que existe hasta el momento y la verdad que se volvió una bola de nieve porque mucha gente está prácticamente diciendo que ya no no utilicen el software de adobe porque son unos ladrones nos van a robar todo nos van a robar nuestros diseños nuestras fotos vamos no 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 nada de eso está ocurriendo chicos creo que esto es como un llamado a la calma a que leamos bien argumentemos y tomemos una decisión yo tampoco les estoy diciendo que que compren o que algo no les estoy diciendo es pues tengamos los argumentos correctos accedamos a la información correcta y no entremos en esa desinformación ni pues caigamos en el juego de satanizar la empresa o de hablar cosas que no son eso es básicamente el llamado que les hago y bueno chicos básicamente el vídeo que quería hacer hoy era hablar de esto ahí les dejo los enlaces para que ustedes investiguen un poco más me alegra como siempre estar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión bye bye